Bendiciones para todos, muy buenas tardes. Yo soy la hermana Raquel Valdivieso, soy ecuatoriana. Tengo la oportunidad de estar trabajando aquí en este país de Colombia. Parte de mi vida le he trabajado aquí. Muy contenta ahora de pertenecer a las escuelas digitales campesinas. Me llena de orgullo saber que voy a colaborar en este trabajo con toda la gente que van a necesitar de mí. También pertenezco a la Congregación de Hermanas Misioneras de Santa Teresita. Es también una congregación colombiana. El fundador nuestro también es colombiano. Y, ¿qué les digo? Estamos aquí en el colegio donde nos han abierto las puertas para continuar colaborando con esta escuela, con este proyecto que Dios puso en la mente de este sacerdote para que sigan muchas personas fortaleciéndose en el saber. Y es muy bonito porque con esto podemos también nosotros acoger a mucha gente. Este trabajo social es para que las personas también se sientan acogidas, especialmente los campesinos, los jóvenes que necesitan de nosotros. En todo lo que les pueda servir, yo les pague por la confianza. Y yo sé que ustedes necesitan de mí, pero yo más de ustedes para continuar este proyecto, este reto. Y con Dios presente vamos a sacarlo adelante.